O cuidado, vayan a estar diciendo, el profe es sufrido, el profe está sufrido. No, son tonterías eso, ¿eh? Dice, si dividimos el mayor de dos números, chicos, ¿conocemos quiénes son esos números? No. Voy a ponerle X y Y nuevamente, ¿ya? Oye, pero ¿sabemos quién es mayor y quién es menor? En el pastel. Por lo tanto, vamos a considerar, ¿ya? Si no me dice quién es mayor, ustedes tienen que suponer X es mayor que Y. ¿Qué? Bacán. Ahora, que tú y yo estamos solos, vamos a operar, ¿qué nos dice el problema? A ver, veamos. Si dividimos el mayor de dos números entre el menor, ¡ah! Mira, 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 voy a dividir el mayor entre el menor, dice. Dice que el cociente es 2. Oye, acá va el cociente, ¿sí o no? 2. El resto es 2. El resto también se le conoce al residuo. Acá sería, ¿sí o no? No, 2. Ya está, ya lo planteé ya. Luego viene un punto. Descansas ahí, descansas. Y ahí es donde entro. Luego dice, además, si dividimos 5 veces el menor, ¡oye! ¿Quién es el menor? Y. Pero dice que ahora vamos a dividir 5 veces el menor. O sea, ¿cuánto? No, no. 5 veces el menor. ¿Cuánto sería? 5Y. Dice que ese número lo voy a dividir entre el mayor, dice que lo voy a dividir. O sea, ¿entre cuánto? ¿Entre cuánto? ¿Entre cuánto? Entre X. Oye, monstruitos, dice que si divido 5 veces el menor, perdón, el menor, entre el mayor obtenemos 1 de Q, o sea, de cociente, y 7 de residuo. Ya está. Haya el mayor. O sea, ¿quién nos está pidiendo? ¿Quién nos pide? X. Profe, usted ya me ha enseñado y yo nunca me voy a olvidar de usted, porque usted me enseñó el algoritmo de la división. Oye, monstruos, ¿y qué nos decía el algoritmo de la división? A ver, a ver, acá, 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 ¿qué vamos a obtener acá? X. Y por 2, ¿qué es 2Y? Más 2. ¡Mierdcoles! Ya saben. Acá. No, hombre, a veces soy una cosa, pero bárbara. Acá, 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 acá. 5Y igual a X más 7. Ya está. Y ahora hacemos lo que sabemos hacer. Por ejemplo, yo soy experto reemplazando. Reemplacemos, pues. Tengo el valor de X, ¿sí o no? ¿X cuánto vale? 2Y más 2. Entonces, profesor, usted que es un experto reemplazando, reemplace acá. ¿Cuánto vale este X? ¿Cuánto vale este X? ¿Cuánto vale? Ajá, 2Y más 2. Oye, pero a todo esto, ¿quién está sumando? ¿Quién está sumando? El 7. Entonces, 2Y pasa a restar, ¿cuánto sería? 3Y igual a cuánto? 7 más 2. 9. 9, ¿no? ¿Y Y cuánto sería? 3. Él pasa a dividir. O sea que Y vale 3. Si Y vale 3, si Y vale 3, ¿cuánto sería X? Reemplaza acá, bebé. Acá, acá, acá. 2 por Y, que vale 3. 6 más 2. 8. Ahí está. 8. 8. Profe, ya terminamos.